En presencia de alumnos, padres de familia y autoridades, la regidora de la Municipalidad Provincial de Atalaya, América Armas Peso de García, inauguró las aulas construidas en la comunidad de Kempurikishi, que beneficiarán a más de un centenar de alumnos de la Institución Educativa número 65119-B de la comunidad del mismo nombre. La llegada de la Comitiva de la Municipalidad se dio el sábado último en horas de la tarde, siendo recibidos por las autoridades del lugar, entre ellos el jefe de la comunidad, junto al presidente de APAFA, Luis Chirurima, quienes agradecieron por la construcción de esta importante infraestructura educativa. La directora Juana Munasca sostuvo que se hizo realidad un sueño esperado por los niños durante mucho tiempo, además de estar muy bien construida, con mayólicas por dentro y por fuera, más sus mobiliarios, su generador de luz y sus servicios higiénicos. Dios quiera que de repente nuestro señor alcalde siga gobernando en nuestra provincia para que también siga apoyando con más escuelas a las demás comunidades. La vez pasada se escuchaba decir que se quejaban que a mí no me da apoyo, que nada, pero como dice tarde que temprano llegará. El presidente de la OAGP, Sergio Achillo, y demás autoridades del lugar agradecieron al alcalde provincial por esta importante infraestructura. Del mismo modo, por las diversas obras que se realizaron y aún se encuentran en ejecución en comunidades del sector del Gran Bajonal. La representante del despacho de Alcaldía Regidora América Armas de García señaló que cuando se trabaja en coordinación con las autoridades, se ven los resultados. Es por ello que se viene construyendo diversas infraestructuras en varias comunidades. Asimismo, dijo que pronto la comunidad de Kenporikishi podrá servirse del agua potable que ya empezó su ejecución. La respuesta de los niños es el trabajo de la directora o del director que se encuentra en cada comunidad. Me da gusto verles con sus vestimentas que están acá, guardan ustedes lo que verdaderamente son, ¿no? Y verles acá presentes en esta inauguración que estamos haciendo hoy día. Es un local que les va a servir muchísimo. Espero nomás que lo sepan conservar. Su presidente de Apagua también está acá, que va a él pensar y va a ayudar a cuidar este local, este centro educativo. El evento fue matizado con la participación de los alumnos como muestra de agradecimiento a la autoridad de DIL por la construcción de su escuelita. Poco después, se procedió al rompimiento del champán, la develación de la placa recordatoria de los ambientes. Del mismo modo, el brindis de honor estuvo a cargo del teniente alcalde de la Municipalidad de Oventeni, regidor Freddy Huamán Mesa.